Y hoy finaliza el plazo para que los residentes del Distrito de Colombia puedan inscribirse en el plan de salud del presidente Obama. Las personas que no logran inscribirse hasta hoy estarán sujetas a pagar una multa. El plazo inicial era el 31 de marzo, pero el distrito otorgó dos extensiones para dar cabida a las personas que habían comenzado el proceso de solicitud, pero no lo lograron terminar. Funcionarios de salud de la ciudad estiman que son miles los residentes que no tienen una cobertura médica.